¡Riqueta! Afílense al Club de Bexxi porque me gusta Afílense al Club de Bexxi que me gusta Afílense a mi club, se llama Begalandio Este, ideal, ideal, se me olvidó Pero respete el tan, por favor, respete el tan Es demasiado, por favor No, no, si está, porque si está muy bueno el club de... El Club de Bexxi está bueno, pero tiene un problema porque se mete protejones, ¿no? Mira, mira Ya no me afilio, ya no me afilio No, no, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Voy a borrar eso, lo voy a borrar Te lo recomiendo Bueno, adiós